¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo mapa para Minecraft 1.10 Vale, 1.10.2 Que fue hecho por la mouse, cuando me llamaban la mousecraft Se caga la perra, el lagazo, cayó alguien por ahí Vale, ya están viendo un poquito del mapa, vale, tengo un pack de texturas puesto No sé por qué me va medio laggeado Recién acabo de cambiar el renderizado y toda la bola Y ven, como pueden ver, se está terminando de renderizar ahí arriba Voy a bajarlo a 5 Porque en esta versión no está muy optimizada Y no me puse ningún mod como el Optifine Y están cayendo gente a tomar por saco Así que nada Antes que nada, muchas gracias al señor Big Max Por haber jugado el mapa, es uno de los youtubers que yo sigo Y que la verdad me encantaba y me encantaba las series que sube Y el contenido que genera en su canal Ahora tiene un nuevo canal Así que muchas gracias por haber jugado el mapa Les dejo su canal Para que digan, voy de la mano de la mouse Vayan a su último video que lo subió hace 4 meses Porque no está subiendo tanto contenido normalmente Sí, están lloviendo pigmans, señores Es un mapa creado por mí, que esperaban Por cierto, que esto ahora cambió Ahora es la mouse66, el canal Cuidado con los pigmans Se alteran aleatoriamente ¿Por qué? No tengo ni idea Esto, esto, se los cuento Lo que de los pigmans fue un bug Esperen que voy a bajarle un poquito más la El render Y voy a Partículas Al Minimal Que raro Voy a ponerles Las Uy Vale, vale Vale, creo que está todo bien Bienvenido al mapa de Skysen Mapa de Skyblock Adventure con mods Esto me lo habían pedido los suscriptores Recuerda jugar en survival Dificultad hard Los Tradeadores Están en la aldea Y el herrero también Me llaman por el celular Para decir que es un super mapa No tendría que empezar de noche Así que antes de salir Lo voy a poner de día, vale Mucha suerte Recuerda encontrarás coordenadas En las islas Cuando acabes Síguelas Obtén los siete juegos de armadura De dragón Y ponlos en el altar Del nether Que el altar Del nether Está en una isla Del nether Arriba de todo Vale Sube las escaleras Y empieza Vale Vamos a poner esto en día Barra Después voy a descargarme El optifam Vale En ese tiempo No estaba Barra Estoy sacando una foto Cada vez Eh Timen Set Day No Era Para el Vale Perfecto Ahí estamos Con unos cinco minutillos De día Y bienvenidos A mi gran mapa Chicos Este mapa Fue uno de los primeros Que creé Que salió A la luz Y si Hay una cantidad De mobs Y cosas Ahí Hay mujeres Que los matan Por suerte Que fueron creadas Todo este mapa Lo creé yo Ya veo diamante Y me dan ganas De tirarme a por él Pero que pasa Este Porque los lagazos Es un mapa Difícil Muy difícil Se caga la perra De lo difícil que es Porque Al ser con mods Eh Macho Le voy a tener que bajar Un poco la dificultad Porque los mods Son lo que genera el lag Como pueden ver No tengo No tengo coso Pero Están matando A las vigías Que Creo que Estos señores No se queman Con la luz del día O O que Vale Que Que A ver La mouse Que Cual era tu idea Vale Eh No tengo plan O sea Voy a romper Un poco el spawn Para Que Que hago Con estos tipos Aquí O sea No No eh Vale Voy a bajarle Un poquito La dificultad Voy a Rehacer la dificultad Y voy a bajarle La dificultad Vale Porque Mi computadora No va a soportar Stoneheart Y no se porque Se generan tantos bichos Se que hay spawns Ese de ahí Es un spawn De zombies Ahí arriba Hay una casa Que podemos utilizarla Como casa Las islas Está bien el renderizado Porque puedo ir De isla en isla Saben Y Esa de ahí Es la última isla Pero No quiero Generar spoiler Innecesariamente Si quieren ver spoiler Váyanse al canal Del creador Que subió Eh Ahí está Perfecto Váyanse al canal Del creador Que subió el video Lo Que subió Mente Menudo Que me pega Bueno Me supongo Que es hasta Que se estabilice O hasta Que rompa Spawns Pero Joder ¿Qué pasa? Es que hay Demasiados bichos Allá arriba Tal vez Entre episodio Y episodio Tenga que hacer Algo con los Pigmans Porque Yo creé el mapa Y es cierto Que tiene una dificultad Bastante elevada Por el tema De los mobs Ustedes están Escuchando Gast ¿Vale? El tema De sobrevivir Con esos factores Cerca Imagínense Que es todo el mundo Que te puedes encontrar En minecraft Toda la generación Que se puede encontrar De minecraft En un mapa Con mods Y cosas aleatorias Hay varios mods Instalados Ojo Primer cofre Y Lo estoy jugando Con uno o dos Una cabeza de creeper Con uno o dos años De De diferencia Cuando lo creé Me encanta Que me A ver La monocerio Es increíble Como has puesto Todo esto En el primero Los cofres Están chetados ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque Tomo en cuenta Que voy a morir Si ustedes ven Que me muero De nada Morir en esta serie Es sumamente normal En el primer cofre Una manzana dorada A vecina Que Se van a venir Cosas chungas ¿Vale? Después de este mapa Voy a jugar otro Que cree Que es el bosque De los susurros Y subiré un mapa En conmemoración A estos mapas ¿Vale? Pero Todo a su debido tiempo Caen pigmans El cielo ¿Saben? Eso cada vez Que desaparece Una entidad Por caída Creo que también Da un lagazo Así que Me encanta Me encanta el pack De texturas Por cierto Estoy usando Un pack De texturas Para verse la skin Ustedes saben Que tengo El minecraft premium Bugueado Y no se ve Mi skin Como tal Así que Bueno Yo no aconsejo Si tienen Una computadora potente Aconsejo No jugar Esto en bajo Tendría que usarla Haber usado Eso de abajo Que ahora Que me doy cuenta Es una mesa En una mesa De crafteo Yo no me acuerdo Y esas chicas Están ahí Para matar Los bichos Que se generen ¿Vale? Así que Perfecto Como ven Ahora Está yendo Mejor Y eso Que estoy en grabación ¿Vale? Perfecto Hago esto Hago esto Y me hago Un pico Perfecto Y voy a utilizar El resto De la madera Para subir A la casa Tengo que Romper Ese spawn De ahí Esos spawn Como está De día No generan Entidades Pero donde Se caiga La primera noche Me van a romper El cocoon Ya empezamos Con el primero Me la comí De lleno Voy a tratar De apagar Todo lo que pueda No mames Ostras Ostras Bueno Tengo que hacer Que me deje De ver Vale Vale Pues como les dije Primera muerte Bueno Ha sido Ha sido Muy épico ¿No? O sea Fue Fue más rápido De lo que me esperaba El gas debe seguir Ahí arriba Me imagino yo Ahí va la leche Voy a hacer Un apaño Voy a empezar A Esperen que aquí hay cosas mías Bueno Una manzana Menos mal que Me voy a quedar Voy a quedar con el cofre Se nota Se nota que lo hice yo Un mapa Bastante cabrón La persona Que haga un mapa Y deja que lo revienten Al que juega Al que juega el mapa En los primeros Cinco minutos ¿Saben? Mapa difícil Como pueden ver Hay un cofre Ahí abajo No Dos spawns Encima puse dos ¿Saben? Que no Que no se crean Que no Que no quiero matar A las personas Que jueguen el mapa Link del mapa Del video Donde está Link del mapa En la descripción Vale Estas cosas ¿Ven estas caídas Algo así? Igual las tapo Porque no me sirven De nada Cuando Estos retroceden En el tiempo Para mi Me acuerdo Mucho de este mapa Ah Yo me acordé Porque no le presté Tanta atención Tanta atención Al bicho Es que Había Algo Controles Autoshump Esto me estaba molestando Bastante No es por lo que morí Morí por parguera Porque tendré que haberme corrido Hacia algún lado Antes de que me quede el bicho Esto es como un En plan Diminutos Versión Islas más cortos Para que se den una idea Que puede ser más largo Porque si lo juegas bien Es más largo Bueno Esto Es ¿Qué puse aquí? Vale Un amiguito Te espera Adentro Amiguito Te espera Adentro Dos amiguitos Uno que es Un Iron Golem Pet Que Te da un Escudo Temporario Y su comida Favorita Es una armadura Y este Teleport Home Head Home Point Un 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 Para Vale O sea que yo Si hago Shift y click Me va a regresar aquí Perfecto Vale Los voy a dejar aquí Por el momento Porque los pierdo No presten mucha atención Esto Esto yo me acuerdo Que cuando lo creé Pasó algo por aquí Nada Aquí Que hay Pues Nada Señoras y señores Nada ¿Cómo empiezo? Pues Voy a tratar de recolectar un poquito de piedra Esto es asentarnos La misión de hoy Va a ser romper Los spawns de ahí abajo Hacer algo medio seguro Porque El mayor problema de aquí Como pudieron ver Ahora Porque está también instalado El mod Creatures El 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 De las chicas Peligrosas No me acuerdo Como se llamaba El Grimorio of Gaia Un mod Que me encanta Ahí Pueden aparecer Criaturas De Grimorio of Gaia Por la noche Y liarla Y toda la bola Quiero Conseguir Madera Para hacerme Otro pico Conseguir Piedra Hacerme un pico De piedra Pero la madera La voy a tener que sacar De aquí dentro Porque los dos Bueno Tengo un arbolito Que lo puedo plantar El problema Es que Bueno Se está haciendo de noche Bueno No de noche El agua Como pueden Se darán una idea Voy a quitar El Voy a hacer Un watercreen Voy a hacer Clear Vale Otro problema De este De este De este Juego Es que Al haber Poco Terreno Y haber Muchos Spawns Las entidades Si o si Se van a Fonear Constantemente Cuando no Cuando no Estoy viendo Necesito mucho Carbón Por el tema De las Antorchas Es que Ya se hizo De noche Y no tengo Ni carbón Ni nada Ni nada Es Tratar De pasar La primera noche Y Ver si salgo Y si Voy perdiendo Las cosas Vale Me la juego 100% Me la juego 120% Me dejé Perfecto La mesa de crafteo De abajo Me voy a subir La mesa de crafteo Lo más rápido Que pueda Estoy escuchando Los gas Permanentemente Como el renderizado No es tan alto Eh Pueden haber Gas Por cualquier lado Voy a utilizar Un pedazo De techo Dígase este Dígase este Vale Y dígase este Para Eh Hacerme una cama Vale Tengo la mesa De crafteo Y voy a dormir No sé si me van a dejar Los mobs Que están ahí abajo Pero como tal Es una excelente idea Y no quiero desperdiciar La posibilidad De dormir Ya No quiero En lo posible No se puede dormir Porque Eh Chat settings Ah vale Lag No otra cosa Simplemente Lag Vale Despertamos Empiezan a quemar Los zombies Todo perfecto Al mundo Peligroso De donde venimos Hemos vuelto Eh Ponemos esto aquí Y vamos a hacer Un pico De madera Muy bien No sé si hacer Un pico O un hacha Un pico Sí un pico Porque me quedan Dos palos Esto es un pico Ojo Vale Eh Me dejó carne podrida Que igual no me sirve Para nada Tengo puesto el micro Si se imaginan No tener puesto el micro Vale Voy a hacer una gruta Por aquí Sé que lo de abajo Es piedra Y que los minerales Están muy al contorno Del juego ¿Por qué la maus A veces eso? No me acuerdo Hice una asada Buena la maus Genial eh En vez de hacer el pico Acabo de hacer una asada Ya me parecía raro Que quitara la tierra Tan lento Vale Voy a dejar esto aquí Y necesito más madera Voy a sacarla de aquí Porque sé que los gas Se generan En la cosa del nether Y me estoy cargando Toda la casa Pues también Se llega a prender el fuego Esto de un bolazo Del coso Fíjense que es todo Inflamable ¿Vale? ¿Qué va a pasar En algún momento De la serie? Casi seguro No confíen Cuando No desconfíen De sus instintos Señores Sus instintos Le dicen muchas veces Las cosas como Wooden pickaxe Me dice ¿Qué es esto? Vale Y si yo saco Wooden pickaxe Me dice Me dice ¿Qué es? ¿Qué? Tiene Wooden 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 pickaxe Son prácticamente Lo mismo Señores No sé En qué mundo De minecraft Y ven Ustedes Pero yo Estoy viendo Dos cosas Iguales ¿Vale? Es el pack De texturas Señoras y señores Si ven Que va lagueado Pérense El siguiente episodio Que voy a poner Optifal ¿Casi seguro? ¿Casi seguro? Probablemente Vale No sé Si se puede Picar carbón Con una Pico de madera Se puede liar Mucho ¿Vale? Me había olvidado Los chicos Que eran Estos Estos lugares Sé que Muy abajo Es diamante Pero no me la quiero jugar Porque es demasiado Abajo Donde lo hay No quiero Quiero romper Primero los spawns Pasar La noche Vale Tengo Me da la sensación De vez en cuando Que tengo Alto Vale Aquí hay oro Oro no sé Para qué Pero bueno Creo que puse Todos los minerales Para Para que la gente Pudiese hacerse Lo que quisiese ¿Vale? Vale Aquí está El spawn Lo voy a romper Lo más rápido Que pueda Ok Este es el spawn No quiero Generación Más generación De mobs De la que hay Igual Le metí tantas cosas A un mapa Tan chico Se necesita Una computadora Media buena Para que corra El mapa ¿Vale? Para que tengan Una idea Porque hay mucho No es que haya Mucho Mod Digo Hay mucho Mod ¿Vale? Que son las criaturas Peligrosas del juego Así que Voy a tratar De ver Hasta luego Compañero Que tengas Una vida feliz Ah que perdido Hasta luego Compañero Que tengan Vidas felices Y pros Ah no Que lo tengo que picar Con un pico de piedra Que soy animal Macho Disculpen Señoras y señores La gente En su casa Diciendo Hijo de perra ¿Cómo puede ser? No Dislae Dislae Perdió dos de hierro Si Vale Vamos a hacernos Un pico de piedra Vamos a dejar De liarla ¿Vale? Vale Lo bueno es que rompí Los dos spawns Eso es lo más Lo más importante Tocarte Tocarte el pico Que parece una asada Macho Me gustaría Bajar al pueblo Si ¿Qué pasa? Necesito muchos bloques Para bajar al pueblo Y eso Es como que Esto de aquí No va a crecer Ya les digo yo Que me voy a Eso va a tardar años En crecer ese arbolito No sé por qué Tengo mala suerte Con los árboles En minecraft Porque tengo que sacar El agua a través Este Barra Voy a hacer Clear Esto va a ser un normal En la serie Como que ahora está Bueno Olviden lo que hay Y iba a decir Ahora está Lleno mejor Estoy buscando hierro Igual Me habré ventilado Todo No Ahí abajo Hay más Vale 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 Tengo para Vale Ahí hay uno de hierro Voy a tener que salvaguardar Todo lo que pueda Porque Me estoy viendo Que los recursos Van a ser muy Esca Ven lo que les digo De los diamantes El tema es que Como está en el coso Más abajo Necesito primero Agua Para ir a buscarlo De forma Más o menos segura Cada uno de los diamantes Y cada uno de los diamantes No los quiero picar Porque quiero tener fortuna Igual Pueden haber cosas mejores Que el diamante Obviamente Porque es una serie De mods Igual esta Saben Pero Miren la tontería Que iba a hacer Escucho un gas Y siento que me la van a poner Saben El gas Dicen que es Sonido Es un gato Un gas Vale Que lo hicieron con sonidos De un gato Eso es un gato Del infierno Señor Vale Uy que rico Un gato del infierno Eh Digo No Lo digo por otra cosa Estoy asociando gato A otra palabra En realidad Pero Vale A otro Otro tipo de gato Estoy hablando Vale 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 Voy a tener Unas pequeñas Complicaciones Para agarrar eso Que básicamente El tema es que Para ver minerales Es mejor irse a otra isla Imagínense Lo zarpado Que será este mapa Que para poder Pillar la perspectiva Por eso Que no necesito Que no necesito Lo que me preocupa mucho De este De este De este minecraft Que Un paso en falso Y te caes Pero Porque somos Porque somos los creadores No necesitamos No necesitamos Más Vale Digamos que Es un poquito Más de dificultad Para la persona Que ha creado El mapa ¿No? Vale Voy a hacerme Un horno No sé No sé por qué He puesto las cosas Así Pero bueno Dos hornos Me he hecho Porque soy así Porque soy Super cool Ponemos esto aquí Y ponemos Esto Bueno Ha crecido el árbol ¿No? Voy a tener que poner Palos Aquí abajo Vale Se queman los palitos Y me voy a hacer Otro piquito No Me voy a hacer Antorchas ¿Por qué? Porque no quiero Que se generen Mobs Durante la noche Y está Haciéndose de noche Así que las voy a poner Estratégicamente Una dentro de la casa Que ilumina todo Porque tiene justo Casi justo Espacio Para que no se generen Mobs Vale Voy a poner una antorcha Aquí Si ustedes se fijan Estas islas Las primeras Son islas chicas Para poder hacer esto Másicamente Para que te sea fácil Iluminar Y toda la bola ¿Vale? Después ¿Se va a volver Más difícil? Sí Porque hay islas Más grandes Más complicadas Y con Más difíciles De explorar Van a haber Cosas que buscar En cada una De las islas Lo cual Me gusta No sé Si van a querer Que traiga esto A serie Muy seguido Voy a tratar De ir atendiendo Entre la serie De mods Que tengo en el canal De la 1.710 Y esta serie ¿Vale? Después Cuando empecemos La otra serie Que es más difícil Que esta Ya les digo Que si no pueden Pasarse este En el otro Porque Este mapa Es un mapa Que Si te la buscas Casi siempre Lo vas a poder ganar ¿Vale? Pero en el otro mapa El del bosque De los susurros Si la lías En los primeros momentos De la serie No puedes Arreglarlo ¿Vale? Así que Cuidado con lo que Se vayan a descargar Un simple Es un simple consejo De De quien creó El mapa ¿Vale? Que nunca habría Que dejarlos De lado De esos consejos De los creadores De mapa Jamás Pero bueno Ustedes verán Lo que hacen Con sus cosas Voy a dormir Voy a dormir Miren ¿Ven? Pero ese problema Que si me ve El gas No me puede ver A través del cristal El gas No sé por qué Los hechos de Minecraft Son así Pero Si ese bicho A mi Dispara un boloncho Hacia aquí Me mata ¿Vale? Porque esto se prende fuego Y me quedo sin casa ¿Vale? Así que vamos a dormir Además no puedo cruzar Ustedes Fíjense Que si hay un gas Si hay un gas Custodiando Elida De Hacia la casa Me muero O sea No tengo Forma de volver A llegar Así que lo que voy a hacer Es Agarrar todos los bloques Que pueda Voy a Espero que esto sea Tengo Estoy haciendo Ya Lo que sabe ¿Vale? 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 Voy a pillar esto Y sobre lo que estoy No es Específicamente Una isla ¿Vale? 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 Voy a llevarme Toda la La tierra Superficial Que haya Segundo bloques De tierra Que haya Porque esto Son dos bloques De tierra ¿Vale? Voy a llevar Todo lo que sea Segundo bloque De tierra ¿Vale? Para poder ir Haciendo un camino Hacia la nueva La nueva casa Igual si había Un spawn De esqueletos No lo vi Perdón Porque hace mucho Que no juego Miren Ahí hay más carbón Me voy a traer Un pico De piedra Vale El gas No lo veo De pronto Lo escucho Pero no lo veo El tema es que Aquí hay que Con el renderizado Que tenemos Hay que estarle Prestando Muchísima atención A los sonidos O sea Que me encanta O sea La dificultad Del minecraft Me encanta Es uno de los juegos Que creo que Si le pones Más dificultad Después Pasarte el juego Te Te hace sentir Mucho mejor ¿Vale? No es lo mismo Pasarte un minecraft Anila Que esto No hay Ni punto De comparación Si no quieren morir Muchas veces Hay que tomarse Más o menos A pecho Necesito comida La carne de zombie No me sirve a mi De mucho ¿Vale? Me voy a llevar esto Y con la piedra Que tengo aquí Voy a tratar de llegar Voy a dejarme Aunque les parezca Tonto Todo esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque se me lleva Pinchado Con el polo Yolgas Espero que no La palma Y es Volver a conseguir Un montón de recursos Con una isla Una única isla Ponemos Un poco Vale Vale Este bloque No tendría que haberlo puesto ¿Ok? Quiero Ah Que está Un bloque Encima Vale Tengo que Subir Romper Y abrir Ok Oro Tengo que fijarme Porque soy muy cabrón ¿Vale? Puede haber puesto Cofres En cualquier lado Sin la más Mínima Moderación Había un Gast aquí Y como no se Degeneran No se dejan Degenerar Tan rápido Vale Hay comida Ahí abajo La granja Tengo que ir Voy a ir Desde el spawn El tema es que El spawn Lo tendría que Techear Todo Se largo a llover Y no puedo Sacar la lluvia Por el momento Vale Me voy a ir A la segunda isla La isla De donde saqué Los spawns Vale No vieron nada No he quitado Nada Vale Voy a guardarme La escalera Me puse una antorcha Uy Como que las antorchas No están iluminando Vale Aquí tengo las antorchas Pongo Vale T Barra Voy a hacer Clear Vamos a ir al desierto Y cuando haga las escaleras Del desierto Vamos a cortarlo Ahí en pan Super cabrón Para Para hypearlos A ustedes Y para no Seguir consumiendo Tengo una manzana Y me la tendría que comer Ahora para no gastar Muchos Y no correr Por sobre todo No correr Tengo un Por el momento Las mascotas desaparecen Si las pierdes Te mueres Desaparecen Vale Si las vas a usar Recomiendo que Las usen rápido Vale El pack de textura No lo van a tener Porque es el que uso yo Para verme la skin Ok Como les dije Tengo el minecraft Muy bugeado Ese es el tema Por eso estoy utilizando Un mapa de skin Un texture pack Con una skin Incorporada Que es la de Dreyko Que es la de Uno de mis 12 personajes Que uso Para la serie La mano Porque Todo es una vieja Historia De cuando se Creó este canal Y la verdad Me encanta Así que El tema Voy a seguir Utilizándolo Para series De 1.7.10 ¿Por qué? Porque es la serie Que más me gusta De la versión Que más me gusta De minecraft Vas a hacer series Con otras versiones Pero las 12 series 12 series De minecraft 1.7.10 No las voy a abandonar Por nada del mundo ¿Vale? Es lo que inició Y lo que más o menos Me encanta Esperen, esperen, esperen Que esto yo no lo había visto Jamás Es de los jamás ¿Qué es esto? Grass Seed Como que semilla de pasto ¿No? Vale Guardar todo Porque no he visto Los mods Que tengo instalados Y como no tengo El innate No puedo saber Los crafteos O sea que esto es Lo que te encuentres Puedes hacerlo ¿Vale? Y si tienes Ideas de los mods Yo no tengo ni idea De los mods Está el de Los dragones Pero simplemente Para lo de las armaduras Y otra cosita más Que es una sorpresa Ahí creando High Eso de ahí abajo Es la luna O sea que estamos En medio día No veo gas Si, dos Y dos Hacia donde voy Yo escucho Que tiran un bolazo Y tengo que irme corriendo Directo para Para casa Es mucho el trayecto Que hay entre isla e isla A ver que me estoy dando cuenta Vale 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 Voy a hacerlo Hasta la isla de arriba Vale Y si hay algo Que romper ahí arriba Pues lo romperé Con una pala Ufra 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 que se ve La siguiente isla ¿Eh? Hay que ver un cofre Un cofre Vale Yo soy muy cabrón Sé que aquí hay un cofre Cuando vi el rojito del cofre Ostras ¿Qué pasa? Pueden haber cofres trampa Soy Soy de los que no hay Voy a sacar primero la TNT de ahí abajo Me acordé Me acordé de lo cabrón que fui Dije No les voy a dejar Aquí hay algo muy importante No les voy a dejar No sé lo que era lo importante Pero no les voy a dejar Esto simplemente para que lo agarren ¿Saben? No, no, no No, no, no Después Vamos a terminar de explorar Hay cabezas de creeper Hay una cabeza de creeper ahí abajo Que vimos recién Voy a dejar El episodio por aquí Voy a ver lo que hay dentro de estos cofres Y simplemente lo voy a dejar por aquí ¿Vale? No quiero Que explote Vale Aquí como pueden ver Si se hacen de noche Se generan anubis acá No la queremos Voy a quitar Soy un hijo de pollo Vale ¿Ven no? O sea Ven El que hubiese Si yo hubiese abierto este cofre Así Encima no había Hierro Perfecto Hierro y TNT Spawn de vacas Perfecto Vale chicos Y aquí vamos a dejar Este maravilloso episodio Espero que les haya gustado mucho De ser así Ya saben Boten con una manito arriba Y nos vemos en el siguiente Si veo que apoyan mucho esta serie Posiblemente tengan El episodio al día siguiente Uy creció el árbol El episodio al día siguiente Si no Lo iré subiendo Bueno Y se me caigan Los soberanísimos Vale Tengo dos spawns de vacas Que no los quiero desperdiciar Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio Se les ha dado un buen like Un saludo Un besazo Y hasta el próximo video Chau chau